entonces seguimos con la familia de darwin ya estoy con tu familia tienen varias generaciones aquí el gallo Ricky que el gallo estaba viendo yo tiene unas patas loco mira las patas que tienen también quieren ser viejos no es para hacer gallo chicha no es para hacer gallo chicha está bueno porque entre más dicen que tiene que ser gallo viejo nunca lo has probado y vos estás falta de calle si vos estás falta de calle vieja falta cocina no pero es que eso es otra cosa no pero el gallo en chicha así se llama no lo has probado pero según ella no existe tirale allá no ganaste la carrera dijo la batima y de donde se te ocurrió que barbaridad y bien serio no es ninguna mentira mira cuántas gallinas hay nunca tienen las maestras para comer va a quedar en video va a quedar en video si que andas haciendo que hiciste y que van a hacer y porque a la china solo come henne le querían vender pues hay voz para y la dejada ahí arriba miren para dormir y nos trajo sangre no la postería que está aquí está ahí arriba le voy a explicar le están haciendo 100 más de postes de aquí nosotros queremos comprar postes, postes calmado solo estoy apreciando la naturaleza pura naturaleza está chulo fíjate allá arriba cómo se miran estos palos de aquí abajo es enorme hace día también vamos a grabar ahí una serie en Familia Plus ¿a dónde? un palo de guindas que tenemos allá arriba guindas de las ácidas pero la vez para allá no tenías estas maca que vos no, un gran piterío que yo le había pedido como que era de las redes para dar maíz para dar maíz fue en abril papá si vienen unas olas de calor no veras y como a las nueve me salí ya no aguantaba sudando y todas las hamacas topadas de gente están chachadas vaya y ahora a ese varón ¿a dónde se va a ir echado para dormir? y loco allá en el potero andaba el pedazo en una hamaca de pepita en una gran colpasor me acosté pero me acosté no, no bregués no después la del trabajo y mami la quemó porque le dio lástima verme allí pues la hamaca sí, cómprame una nueva y mira fíjate que yo tengo una hamaca nueva fíjate pero la ocupo no, ya vi que allá me dejaron una en aquella casita no, mira yo una vez yo tengo una hamaca imagínate que Piyaluz ya se la acabó y yo no es que ella también que ella le vuela me dijo ella hueso me dijo ahí sí pasan por ahí vendiendo hamacas me dijo me avisan me dijo entonces vengo yo de un día y le digo a la maita ¿en cuánto me da la hamaca? no hombre vos le hubieras hecho vos no lo hubieras dicho tía vi que pasaron vendiendo hamacas y mira y me dice la chamaca la señora tanto me dijo tanto vale mire le dije le compro dos le dije yo ¿y cuánto me las deja? más caras la dejo en tanto me le rebajó como casi la mitad de lo que me había dicho al dos por uno te la dio al uno y medio pero lo que sí que valía como 45 dólares la hamaca porque es grande son grandes son grandes y mira le compré las dos hamacas bueno vengo y le regalé la hamaca a ti porque puedo donación del corazón ¿cuánto vale? no se la voy a regalar de verdad abuelcito pero ya se la acabó y yo todavía no le sacado del barril no le saco 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 me saco no le saco a ti no le saco no le saco no le saco no le saco vaya y no la compro porque no quiere hija mira cuando cuando pasa regalando libres me saco vaya eso que dice usted que le dejaron a la mitad de lo que piden es verdad ahí en la casa siempre pasa los vendedores Y la cobija, a ver, la dan como a mil dólares Y le vienen a dar mami al final como a cinco dólares Pero vienen bajando y bajando Y la vienen ofreciendo cariño Con otra marca me dio lástima la señora a mí Porque era de las grandes, grandes hermanos Es así, mirá, casi mi lazo ponía Para poner en el corredor, mi corredor en Aden Es 7.20 Y esa marca quedaba tendida ahí Mirá, esa marca era actual Pero la señora empezó ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto apuera te di a la otra vez? 110 dólares hermano 110 me pidió 110 quizás para que yo le diga 100 Me da el poquito ya lo que traje ¿Y sabes en cuánto me la termino dando la señora? Me la termino dando en 40 dólares Me dijo la señora Y a mí me dio algo de lástima Después te voy a ser honesto Porque yo no andaba a pisto Yo no andaba a pisto Yo no andaba a pisto Yo andaba a 40 Como 50 y algo Pero tenía que quedar 110 dólares Y me dije la maestra Porque era de Aguizalco, creo Ah, de allá Sí Dame los 42 para el pasaje Que me queden los dos para el pasaje Yo sentí feo Sí, la verdad es que sí Hasta le quité los dos dólares a mi mamá Creo yo, no me acuerdo bien Pero bien que le di los Ay, yo lo estoy dando Le dije yo Yo de verdad no ando mal Le dije yo Te la voy a dar así Tú dame los 42 Me dijo Y los 42 Yo de como de 110 venía Se fue bajando Dame 80 pues Dame 75 pues Dame 60 pues Así se fue No, es que no tengo Le dije yo Hasta yo ya le dije No señor Ah pues me regateas una a mi Por ahí Eres loco Yo por eso puedo Pero, pero sí A veces es así Pero a veces es la lástima Por su trabajo de ellos Es que es el trabajo de ellos Es el trabajo de ellos Ella pues a mí una vez se pasa Y un día se me arruinó mi marca Y le dije a la me voy a comprar una Y a mí me gustan Y a mí me gustan Y a mí me trae todo Y encontré a una gente por allá Y le dije yo A cómo tienen las marcas Me las despendió y todo No, en realidad no me recuerdo Los precios Y le dije Déjamelo en tanto Y me dijo Bueno, ¿Vas a comprar o no? Mira lo que me dieron A tan par un insultado No podía vender No, pues Ah pues no, le dije Mejor ya no, le dije Ya no la saca Y le dije Y mira Ya que ya no me convenía Comprar porque A los tres días Me regaló una marca a la reina La que tengo allí En los corredores Esa me la regaló ¿Está pedraje? No, es como Le contó la historia No, no No, fíjate Porque en los urdes Estaba y me dijo Y me dijo la reina Ahí tengo una marca Fíjate lo que acaba de pasar Sí, era lo que me pasó Tampoco No soy como No soy como No soy como El garrobo Vaya, madre Aquí anda amiga Es que este pajo La desayunaba la casa ¿Pajo? Algo ya ha comprado No No Palabras que ha comprado China Dique para allá Pedirle facturas Sí Pedirle facturas Sí Porque aquel comprobó Algo allá en la tienda Para él Sí 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 Le toca los pezones Mi marca ya se reventó También Sabe donde hay hamacas? Chulada Al lado del fútbol ¿Sabe cuál es el valle de las hamacas? La frontera de venera Volada Nadie sabe cuál es el valle de las hamacas Aquí en Salvador ¿Qué? El valle de las hamacas ¿El cuello? El valle de las hamacas El valle de las hamacas Ajá Panchimalco No No, pero no Que venden hamacas No Porque se mece así ¿Por qué es el pú-pú? Sí Aquí es por los temblores Ah, ala alma No sé dónde es Sí Aquí le llaman el valle de las hamacas Es un municipio ¿Saa? Si ¿Conas? Pásalo ahí en San Francisco El valle de las hamacas ¿Cómo están pegados? Es que ahí sí Por los temblores Y a las 5 y medio A las 5 y medio A las 5 y medio Tembló ahora Tembló ahora Y no yo pensando Que estaba soñando Pues Y no yo pensé Y más que la cama No, yo, yo qué iba a sentir. Yo pensé que vos, yo estaba pegando. Yo no sentí. Yo no sentí. ¿Qué? Cucharita. No, es que le habías echado la pata así. Y empezó a temblar la cara en el hoyo. ¿Qué agresivo? ¿Qué agresivo vino? ¿Qué agresivo vino? ¿Quieren que regresemos con otro video?